Advertencia, los temas y el vocabulario utilizado en este capítulo del Moscas no son aptas para menores de edad, personas sensibles o gente de la vela metida. Si no aguantas, ve a otro capítulo. Atentamente, los artistas exclusivos del Moscas. Dale, dale, calmado, güey. ¿Qué pa' yo? ¿El mexicano qué? ¿Mexicanos al grito de ofertas? Digo que era. Eh, güey, pero ese de doñita preparando las harinas, ¿qué, güey? Este me lo dejó antes de morir Doña Fina, una señora que estaba bien chumbuela. Ajá. Ella de la cuadra me la regaló Doña Fina, güey. Siempre llevaba a esta señora, güey, en la semana, Doña Fina, güey. Llegaba con mi tía y le decía, ay, te traigo comidita, mude. Pero le traía todos los éxitos de la semana, güey. Ya, ya, ya. Era picadillo, güey. Era picarrón con chichardillo, güey. Todo de revoltijo. Compadre, pues es que yo te adorné todo de México porque estamos... ¿Es el primer programa de septiembre, compadre, o estoy equivocado? Bueno, este, pon tú. Bueno. Pero... Ay, me vibró bien gente el hocico. ¿Andas bien mexicano? Ando mexicano, compadre, porque sirve que la gente sabe de dónde soy, compadre. Porque a veces dicen que este güey ha de ser de Francia o de... Sí, claro. Y no, soy mexicano y me enorgullece ser mexicaniense. Por si alguien tenía dudas de tu... Es que le falta broncolina a esta madre. Ahí está. Es que ya una vez que la ensalivas de más, como que ya no pita, güey. Y hablando de grito. Y de ensalivadas. Y de cornetas. La invitada de hoy, compadre. Ay, ojete. Vamos a acabar con el Chili Bean Durango. Hijo de su... Un dolorón de huevos. Porque no creo que nos alcance, compadre. Así que aprovecha todo lo que esté aquí sentada. La pinche miradita. Los ojos. Porque ya ves que la gente va a empezar. Ay, no. Se la pasaron viendo en la tecla de la invitada. Entonces, como que no, güey. Entonces, para que te concentres en la toma y en los ojos de la invitada. Como que yo le dediqué varias. Ah, chinga. Horas de estudiar su carrera y la chingada para tener platiquita, perro. Ah, ok. Yo pensé que ibas a decir que te la estabas jalando, compadre. Gracias a la gente que está conectada con nosotros. Hoy traigo mi playerita Gox. De, qué sé, de... De Rondamón. De Rondamón. Que viene con todos los trabajos que hizo en la serie del Chavo del Ocho. Y la frase icónica que dice... No hay trabajo malo. Lo malo es que hay que tener que trabajar. Algo así, algo así. Ya, por ahí va. Aquí va. Ahí trae la de churras. ¿Churras? Pero cuando el Chavo vendía... ¿Churras? Ahí está espantando las pinches moscas. Me vine bien mexicano por aquello de que estamos en septiembre, güey. Ok. Y bueno, ¿y tú de qué playerita Gox traes? Compadre, a mí me mandaron la de Gohan. Ay, ojete. Este... Este güey, este... Pues no es mexicano, pero muchos mexicanos crecieron con su caricatura. Ah, ok. Entonces, este... Pues más que nada es la que me topé, compadre. Ay, ojete, es la que te alcanzó. Es la que me alcanzó. Si usted quiere playeras Gox con diseños ojirinales, ya lo sabe. Playeras Gox. O si también quiere que un panorámico, ahí está mi compadre. Hasta de rotonda sirve este hijo de su pinche madre. Me aviento perifoné y todo el pedo con una bocina. Y tiro chingazos y se ofrece, dice. Ahí se le al da chau. Pero bueno, compadre, ya quiero tener a la invitada, compadre. ¿En dónde? Tú me dices. No, no, dale calmado, dale calmado. Hoy es pura platiquita. Hoy es platiquita. Bueno, este... Pues ya estoy hasta nervioso, compadre. Ya, playeras Gox en Colonia Tampico, en la calle Pípila, número 2017. Gracias a playeras Gox por ser parte fundamental de... El Moscas. Que por cierto, el Pípila fue parte fundamental de la independencia de México, compadre. Todo está embonando con este capítulo. ¿Qué hizo el Pípila por México? Compadre, pues fue el que le quitó la máscara a Blue Demon. ¿Cómo estuvo el pedo? Bueno, aquí no es History Channel, vayan y googleenlo. No, el Pípila fue el que... Ahora sí que, como los vecinos de la cuadra, fue el que cargó la piedra. Gracias a él. Y abrió las puertas. Se llevó la piedra y se armó la party. Bueno, ya. Déjense de mamadas. Y vamos a invitar a nuestra invitadaza. Ok. Hoy en... El Moscas Plus. Les presentamos... Ah, sí, compadre. El Moscas Sex. Sex, no por todos contra todos. Ay, puto. Compadre, por así se llega a armar. Pero hay que organizarnos. No, no, si se llega a armar, nada más no me veas a los ojos, perro. Ok. Porque pierdo. Ya está. Ok. Este, les presentamos a una actriz, este, pues también una muy buena y riquísima influencer, güey. Porque le va muy bien económicamente. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Queda con nosotros, enchúfense con nosotros porque... Señora, y no le tape los ojos a su esposo, es pura platiquita, no va a pasar nada. Pues sí. Lamentablemente. Es como quiera, ve Chavana, el vato. Sí, está ahí. Está todo ahí, todo el pasadero de viejas, hombre. Chile. Y las señoras que ven Chavana, ay, con tum-tum se entretienen. Ay. Sí, porque ya no está el hijo del ninja, ¿verdad? Ya no está nadie. Ya no está ni Chavana, pero de eso luego platicamos. Sí, pero mi chaval. Señoras y señores, oyen, en Moscas Plus les presentamos a nuestra queridísima amiga, actriz, cantante, todas estas tragasables y todo el pedo. Escupe fuego y no sé qué. La anda buscando Coca-Cola, compadre. ¿Por qué? Por aquello del escuelo. Ah. Bomberos de Guadalupe. La anda queriendo contratar también por los hombres. Los bomberos de Guadalupe la quieren contratar. Ella es Michelle Aldrete. Hola. Mucho gusto. Ay, Michelle. ¿Por dónde me meto? Por ahí, por ahí, por ahí. Ay, cabrón. Ay, Dios. Con permisito, con permisito. Pásele, pásele, pásele. Ay, ok. No creo que se enoje, este... A tu antojito. A tu antojito, si lo pongo de este lado. Este, me pongo, me voy a cambiar la gorra, compadre. ¿Por qué? ¿Se te ve el truco después? No, no, ¿cuál truco eres? Ay, perro. Ya no me veo pelón, güey, checopetón. No traigo el pelo de Pénicas Carrabias. Hay que poner una foto para la raza que no sabe de qué estamos hablando. Ahí está, de Pénicas Carrabias. ¿Cómo estás, Michelle? Bien, muy bien emocionada de estar aquí. La verdad, yo pensé que no me iban a aceptar en este podcast. Estuvo muy exclusivo, ¿eh? ¿Por qué? Todo lo que me dijeron que les tenía que mandar, las fotos, los videos, la doble presentación. ¿Neta? Sí, para poder venir aquí, ¿no? Pero no, eso es que... O sea, son temas, compadre. Este, son las reglas que cambiaron en producción. Ah, o que tú te encargaste. Yo, este, le tuve que... Porque no vamos a invitar a cualquier cabrón, compadre. Sí, claro. Imagínate, tú la... Muy bonita y todo, pero no sabes las pinches mañas que traje. Todo un cuestionario. No, pero... Que si hago anal, que si no sé qué. Era anual, o sea, que si lo hace anual. Ah, o si escuchaba anuel de repente. Así es. ¿Dónde quedó todo ese material? Este, lo quedó en el departamento bicolor, compadre. Ok, ok. En un disco duro, compadre. Bien duro. Bien duro, bien. Si era disco duro, ahorita es disco erizo, compadre. Su pinche madre. No, Michelle, claro que tenías que estar en este programa porque tenemos muchas dudas. Nosotros estamos muy tontos para toda esa industria. ¿Cuál industria, compadre? Pues para la industria del contenido para adultos. Así es, compadre. ¿Cuántos años tiene Michelle dedicándose ya a hacer contenido para adultos? Yo soy nuevecita. Apenas llevo... Ya voy a cumplir tres años. Ok. Apenitas. Hay que ver eso de nuevecita como en las vulcas, ¿verdad? Les juro que no estoy tan gustada. A un bote lleno de agua, a ver qué tanto gorgorea. Que se haga jacuzzi. Nos duermos más si quitamos la mesa, compadre. No, no sé. Está diciendo a la gente que quitemos la mesa, compadre. ¿Tú crees? Que la bajemos tantito. No, no, no. Ahorita que... Si quieren, es que se suscriban a los... Ah, bueno, bueno, bueno. Ya, ¿eh? Entonces, ¿cuántos años? Manager, nuevo manager. Pues, óyeme. Se pachó, perro, yo lo vi primero, güey. Pues es que hay que ganarle, por favor, gratis, está cabrón. Ay, me dijeron que tú eres el más experto en esto. ¿De qué? En esto del mundo del no por. Ah, cabrón. A ver, me dijo, ¿él le sabe machín? Pues, este, más o menos, más o menos, no tanto. Se masturba con ahora pico. Ay, por dos. Nomás que le tenía que dar en chinga porque de repente salía Miguel Galván con los pelos así, mira. Hijo eso, mía. Y se le bajaba. Y se le bajaba todo el pedo. Pero bueno, tres años. Tres años. ¿Y con qué empresa estás? Con Sexmex. Actualmente con Sexmex. Ah, yo entendí los Sexmen. Ay, vea. Ahora trae trucos. Ahorita. ¿Eh? Es el de los eventos ese. Ah, no, ese es Emmex, güey. Ay, ay, ay. Déjense llamadas. Bueno, ¿y cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo es el, viste alguna publicación o alguna recomendación o qué pedo? No, yo ni sabía que existía la productora. Ok. Yo no hice casting. A mí me, me buscó el dueño de Sexmex para que yo colaborara con ellos. Ok. Y yo ni. ¿Con él? Con la productora. Y yo, pues dije, ¿qué es eso? Y de repente publico en mis historias. No, pues que quieren que colabore con Sexmex. Y todo el mundo, sí, sí. Sí, de huevo, a huevo. Que es la mejor. Y yo dije, ay, no, pues entonces sí voy a ir para allá. Y ya fui. Y, y sí son muy profesionales, ¿eh? Está, está muy cool. ¿Cómo aquí? O sea, ¿a qué te refieres con profesionales? No es lo mismo como grabar para Lonely que grabar para una productora. Ok. Por ejemplo, grabar, grabar para Lonely es de P.U.B., es con el teléfono, con quien sea y todo. Y allá en Sexmex, pues te piden un requisito como actor, como actriz. Hay como 20 personas viéndote cuando haces la escena. Es más, más, más profesional. Ok. Bueno, ¿y qué onda ahí con el pudor? O sea, porque tú dices, bueno, en Lonely como quiera me aventaba la bronca y a lo mejor estaba el güey que me estaba grabando y con el que estoy colaborando. Pero acá con 20 personas, ¿cómo le hiciste? Le hiciste a canijo. Yo creo que, ¿sabes qué? Se le dificultaría más a los hombres. Sí, ¿verdad? Se le, yo creo que para ellos sí es el... ¿Qué pasó, perro? Ya hasta celular estás quitando. ¿Crees que para los hombres es como que más complicado? Sí, 100%. Estás hasta sudando, güey. Es que, güey, el pinche clima no se está dando. Astú, güey, los calores en Monterrey están cabrones. ¿Pero por qué suda el perro? No, no sé, güey. Mira, vuelta a la izquierda. Mira. A ver, le echo aire. Es que ahorita antes de venir me aventé la bronca y estaba el calorón con madre, güey. Pero bueno, entonces como que para el hombre de que tú dices, sí, pisé frío y valió madre. Sí, imagínate ahorita, te la sacas y te pones en frente de todos. No, ni de pedo. No, si está canijo. No, no lo intentes, no lo intentes. Ocupa un ritual. Con huevo ahí. Pero bueno, pues los vatos ya se la saben. Sí, ya, pues sí, uno de los requisitos para los hombres es mantener una erección en toda la escena. ¿Cómo cuánto dura esa escena? Puede durar desde una hora a seis horas la escena. No me lo sé. Ay, Miguel. Ni acostado, las aguanto, güey. Seis horas, güey. Obvio no es de corrido, están los cortes y todo eso. Sí, hay que ir a comer, hay que ir a zurrar, hay que... Sí, de todo. Hay cabrón, güey. Sí, pero hola, pues si ya eres muy pro, ya la acabas en una hora. Rapidito. Una pinche liga para las tostadas, perro. Te pones en el mero tronco y no se baja la sangre ni de pedo. Al chile. Mínimo se empieza a poner morada y... Y se ensancha de perdido ahí algo. Se hincha poquito. Síguele, 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 síguele. Yo estoy acá. No, es que seis horas sí es un chingo, no manches. Seis horas, compañero. Ahí es importante tener a alguien que se encargue de la secuencia de la escena, güey. Porque, o sea, si tú estás viendo una película para adultos y luego están pa, 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 y luego de repente, ¡Corte! Nos vamos a ir a comer. Y luego regresan y no esté esta planta. Ah, no, sí. Ahí se pierde la secuencia, pero... Hay alguien que se encarga de eso, alguien que toma la foto y se encarga de que cuando regresemos, todo, te ponen el brazo, te ponen... Todo igualito como lo tenías. Es que por eso es cine para adultos. Sí. Ay, oje. Sí, está muy profesional. Es trabajo. Es trabajo. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer el... de las... de las X-Men o... o... fans para ti? No, Sex-Mex. Yo casi no hago contenido en Only, la verdad. Casi no subo contenido en Only ni nada. Me gusta más ir para allá, para Sex-Mex, porque es muy profesional, o sea, mucho. Y por ejemplo, para Only fans, los actores no tienen el mismo... los mismos estudios que nos pide Sex-Mex. Y varias cosas, o sea, no, no es muy profesionalismo. Cambia todo. Cambia todo. Entonces, sí, yo creo que Sex-Mex me gusta más. 100%. ¿A ti qué te gusta más? No, pues tú... tú estás diciendo que... pues yo siento que es... que... no, siento que a mí me gusta. Donde salga Michelle, yo estoy ahí como... ¡Ah, eso es inscrito! Pero... ¿Ustedes están suscritos o se han suscrito a las... fans de alguna chica? No, yo nunca. ¿No? La neta, no, yo tampoco. Y no... si la... Nos da miedo que vayan a sacar nuestros datos o algo. ¡Ay, no! Que salga ahí, ¿verdad? Si ahorita yo les digo, si les digo, a ver, yo les picho una suscripción con mi cuenta de que Only fans se suscribirían. Ay, gente, esa pregunta no la vaya a venir, pero... La neta es que yo no... no conozco tantas chicas de... de Only fans. Aquí en Monterrey hay un montón. Yo creo que la... la que más conozco así, pues sería la Madeleine. Es más huevo. La Ema, ok. Te vas a ahorrar. Porque esa ya la tiene gratis, ¿o qué? No, no, o sea... Pues se va a pagar a ti, va a pagar a mí y vamos por la misma. Ah, ok. Ah, un doble cotorro. Sí. Ah, no sabía que ella tenía Only. Sí. Sí. Pero no enseñaste mucho. Ah, ok, ok, ok. No. Entonces ya viste todo el pedo que... No, no. Es que la pregunté la vez pasada, le dije, oye, ¿qué onda? Ah, ok. Que próximamente la vamos a tener aquí. Próximamente. Invitado. Nuestras oraciones se están haciendo realidad, compadre. Poco a poco. Poco a poco. Jesús es grande. Ok. Pero sí, te digo, yo no conozco, pues... Mira, pero esta... Bueno, Carelli, pero pues ya anunció su... ¿Qué quiero? Pues es que ya está embarazada. Sí. Como que hay raza bien enferma que les gusta. Sí, sí. Yo apenas iba a colaborar con... Con Mía Marín y también está embarazada. Hijo, eso pinche madre. Nos están yendo las grandes, cabrón. Estamos de luto, cabrón. Estamos de luto. Y a ellas se le fueron... Apúrense, apúrense, please. A ellas se le fueron las grandes, compadre. A la pinche madre sin pagar. ¿No tienes hijos, ¿eh? No. Eso me sorprende, compadre. ¿Cómo le hará para no... Para no quedar embarandales? No, papás, hay muchas formas. Se los trajan, dice. Tragándotelos. Ay, no, qué grosero. Ay, no, qué grosero. Cortale, vale. No, qué caliente, ¿eh? Por madre. No, 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 no. Eso es abusivo, perro. Eso es para festejar, compadre, porque... Estas patrias. Sí, claro. Mes patrío. ¿Mes patrío? Patrío. Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Oye, este, pues tú conoces muchas, este... Actrices. Pues no actrices, este, reañongonas. Ah, ok. Este, si es verdad que flaco de nalgao o el gordito, ¿cómo está el pedo? Sí, 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 sí. O sea, no, sí. La neta sí. A ver, explícate, explícate. Sí, la verdad, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sucede. Luego, hay hombres que te sorprenden, pero casi siempre los flaquitos desnalgados que no das dos pesos por ellos, algo así como... ¿Tú qué pensarías? Pues no, ¿verdad? No, pues no. Va a tener bien chiquita. Estaba flaquilla. Toda ahí. Va a de mirar con tres deditos. Sí, se la agarra así con dos dedos. Pues no, luego te sorprenden y te salen con un cozón. No, no, venga, madre mía. ¡Grandes son! Se comen a las de cascabel, las víboras negras. Y luego están los hombres grandotes, así altotes y así. Barbones, así como que estén al switcher. Somos puro pedo. Y a veces hasta bien mamados que yo digo, ¡ay, este me va a pegar una rastrada! Y me sale con una cosita tan chiquita. En el chicharra no vamos a estar hablando. Saludos con el chicharra. ¿Tú sabes quién eres? Así que esa teoría es... ¿Y los gorditos? Porque mencionaste uno grandote. Ajá. Y un flaquito. ¿Y los gordos? Es que ¿sabes qué? Yo digo que los gorditos se les esconde. En el caparazón. Dicen que... Dicen que sí. En la cabecita de tortuga. Tengo un amigo que estaba bien gordito y decía, güey, nomás hice gimnasio y enflaqué y me creció la rata a tres centímetros. ¡Ay, perro! Echa lejanas, compañero. Ya vamos, estamos... Esta semana pasada bajé cinco kilos, perro. No, hombre, güey. Es como si... No, pero es que traía un bulto de croquetas en el carro. Bajé del carro y luego... No, no, sí, ando acá dando fit, perro. Pero cinco kilos, no, güey. ¿Por qué, güey? Es como si le quitas una pala de arena a Cancún, no se va a notar. No, pero paso a paso, perro. Ahorita andamos en Operación Chayanne. Ah, chinga, ¿cuál es esa? Ah, vas a ver, el siguiente año va a andar bien Chayanne. Ay, ¿qué es eso? Ahorita parece una Chayanne. Ahorita parece una Chayanne. Me voy a quedar callando. Hablando de ñongonas. Bueno, entonces, eso es acá, es real. Sí, o sea, tampoco generalizo, pero la mayoría de las veces sí. Sucede, sucede. Así es. De hecho, a veces, yo hago shows en vivo, ¿no? Y subo personas. Y a veces le digo, te voy a adivinar cómo la tienes. Y sí le adivino. Y la atinas. Sí. Ya toda una experta en... Te lee, o sea... Sí, sí, sí. En ñongología. Ñongología. Sus ojos atraviesan la ropa. Cabrón. Oye, Michelle, ¿y de dónde nació el gusto por dedicarse a esa industria? ¿Del sex? ¿A la hora del sex? Pues, no sé. Yo siento que... Que... No sé. Me gusta que me vean. Me gusta la atención. No sé si de chiquita no me he prestado la atención o qué. Que ya de grande yo nomás quería que todo el mundo me mirara. Ok. Y llamar la atención y eso. Por eso me puse unas chichotas para llamar la atención. Y hago exhibicionismo y todo eso. Y no sé, me excita que me vean. ¿Pero a partir de qué edad? O sea, estabas... ¿Sabes qué? Yo estaba muy chiquita y mi mamá me acuerdo que me hizo unos trajecitos. Y yo me acuerdo que yo les cortaba. Ah, no, ¿sabes qué? Yo creo que fue mi primer locura. En la secundaria yo todavía no tenía chichis, ¿no? Las tenía chiquitas. Y yo me ponía doble brasier en la secundaria. O me ponía papel para que se me miraran más grandes. ¿Qué es mi chica? Y luego... Y luego mi mamá me hacía unos trajecitos y yo les recortaba. Yo quería enseñar, pues... Y dice mi mamá que yo estaba chiquita como de unos, ¿qué? 10, 11 años. Y que decía mi mamá... Que le decía, oye, ma... Está un señor como de 30 años, ¿no? Y que le decía, mamá, voy a pasar por ahí. Y me dice si me miró. O sea, como que desde chiquita, no sé, ya traía cosas ahí en la cabeza. A chica, a chica, le encantaba el feo. Es de chiquita. ¿Por qué no se nace, perro? Se nace. No, y ya cuando lo confirmó, fue que a los cuatro meses se resbaló y cayó arriba del chupón, compadre. Y yo, ay, caray. Grabaron eso. Y luego, ¿cómo fue el...? A ver, déjame grabo. Tuvo que haber ahí el momento... Fíjate que no. El minuto que cambió tu destino. Porque esto es una entrevista seria. Claro. La gente pensó que íbamos a hablar de chiches. No, no, no. Y pues sí, íbamos a hablar de chiches. Compadre, hablando de esta, un estornudo, de que se salga una. Dice mi compadre, Adrián, que nomás trae que estornude y se le saca una tecla. Dios te oiga, ojalá le dé un gripón ahorita. Bájamele al clima. De grabar, ¿saben qué pasó? Y esto nunca lo había dicho, ni me acordaba. Yo me acuerdo que en la secundaria, no, en la prepa, quemaron a una amiga por redes sociales. O sea, y fue como que de Tijuana, la primera que me habían quemado. Pero, y este, y ya, yo vi que la quemaron y que se hizo bien popular y que mucha gente le tiraba hate y mucha gente le tiraba buena vibra. O sea, un video prohibido de ella salió a la luz. Ajá, unas fotos. Ah, ok. Y se llama Flor Bernal. Ah. ¿Y te dedica a esto o qué? Sí, 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 sí. Ah, ok, ya estaba madre, búsquela. Este, sí, 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 es de Tijuana. Tú sabes quién eres. Ay, ahí fue Flor Bernal. Ay, búsquela. Y me acuerdo que ella lo tomó como, no, todo el mundo le tiraba hate y todo. Primero, me acuerdo que dio de baja su Facebook. En ese tiempo nada más se utilizaba Facebook y todo. ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. Ah, ok. No mames. Y me acuerdo que yo decía, yo quiero que me pase lo mismo. Quiero que me funen. Y en ese tiempo no se usaba todavía las funadas. O sea, era como el tiempo que iban empezando todo mundo. Creo que todavía hasta Luna Bella ni había, todavía ni salía al metro, no me acuerdo. Entonces, yo a una página de chismes mandé unas fotos mías porque yo quería que me funaran. Y nunca me funaron. Hijo de chismas. Fallé en eso. Y nadie me funó nunca. Hasta que yo me funé sola ya empezando a grabar. Ok. ¿Y cuál fue tu primer video? ¿Fueron fotos igual o qué? Yo empecé con el Only y con un exnovio. Él hacía podcast y era un youtuber reconocidito y todo. Yo tenía de que cero seguidores y ya, ando con él. Síguile, 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 síguile. ¿Todo va embolando? Todo va embolando. Así medio feíto. Pinche nariz, bien ojete. Pelo de máscara de Halloween. Bisexualón. Color croquetas. Señor, me han mirado a los ojos. Y luego ya empecé a grabar videos con él. Ya no, pero de cinco minutos y así. Así pues sencillitos. Y ya después fue cuando ya me brincó la productora y ya todo fue como que bien rápido. ¿Y no te dio miedo con tu familia? Porque ese es el mayor miedo de muchas chicas. No sé si te ha tocado que muchas chicas dicen, no, es que yo sí quiero, pero ¿qué van a decir mis papás, mis tíos, el conserje de la escuela y todo ese tema? Sí, tápenme la cara y no sé qué. Yo digo, pues no. Tú sabes quién eres. Échamelos en la cara y la chica. Ah, bueno, eso fue más adelante. Eso fue más adelante. Pero el tápenme en la cara. Tú sabes quién eres. Sí, es su pinche madre. Eres tú. Eso lo manchas. Y luego. Qué culero, sigue la plática, perro. Por eso, por eso. Sí, es tú, Jato, ahorita. Ahorita vamos a ver. Y ya pues ya me brinqué a Sex Mex. O sea, grandes ligas en calor. Sí, todo fue bien rápido, de verdad. O sea, es que querer es poder, perro. Sí. Ahora sí que se fue hecho verga. Bueno, te preguntaba por lo de familia. Ah, la familia. O sea, fíjate que no le batallé tanto porque cuando yo ya entré a Sex Mex. No, yo estaba bien emocionada cuando entré a Sex Mex. Tenía unos tíos bien cachondos. Me dijo, como quiera haya querido. Yo creo que sí, ¿eh? Y unos primos. Y todos me aceptaron. Sí, claro. Les tuve que pasar un video. Nosotros te apoyamos, mija, nos suscribimos a Lonely. La familia. Es mi sobrina. La familia está pa' eso, mija. Está pa' apoyar. Si se puede contra el burro, mejor. Si se puede contra la pared. Aquí se da mucho eso, ¿verdad? De que se agarran a las primas, ¿es verdad? Primas. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú te has agarrado a una prima? No, no. Eso no, eso no, mochas. ¿Tú te has agarrado a una prima? No, ni el pedo. Yo siempre me... ¿Tengo cara de que desde ese nivel de enfermedad o no? No, te ves más tranquilito. Ok. Tranquilito, pero... Es que él quisiera ser imperativo, pero no puede. Tengo una cangurera que me estoró. Pero bueno, ¿qué me ibas a decir? Sí, te ves tranquilito, pero picozón. O sea, que una vez teniéndola, hace de todo. Sí, sí, sí. Como que es bueno con la lengua. Piyín. Ah, ese es mi... Si yo fuera un Pokémon, ese fuera mi ataque especial. Sí. Lenguetazo. Usa lenguetazo, perro venenoso. Lenguetazo venenoso. Con dos... Lengua de dos cabezas. Valero, yo te elijo. Usa lenguetazo venenoso. A ver, ¿y cómo le harías? No, bueno, eso ya... Ahorita va a venir un patrocinador. Que se llama Patuchela. Ahí te enseño cómo sería la onda. Ah, bueno, el poder, el poder. Bueno, ¿y yo qué pedo? Tengo finta de que soy qué o como que soy qué. Como que a ti te gusta... Con que respiren. Pachongo, padre. Como que a él le gusta que le den por acá. Ah, chinga. Para que sí. Como que está nomás de que se le enseñen, va. Sí. Para que se ponga así. No, no, la verdad es que mucha gente dice que yo acá, pero no, créanme, se los prometo que soy... Machín, chicharrín. Soy así de que me gustan los vatos. Digo... De que me gustan las mujeres. Eres hetero. Ese mero. Te gusta entero. Soy entero. Te gusta entero. Eso es lo mucho. Ese capítulo va a durar tres minutos. Bienvenidos. Hasta pronto. Se dijeron muchas mamadas que nos vienen que hacer en este momento. No se le mocha nada. Ni lo de... No, 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 nada, nada. No, no es cierto, no. Yo creo que la neta... Ay, me escucharé muy vulgar, pero como que sí calza grande. Ok. Porque lo de... Flaquito desnalgado. Márcale a Chairo, man, compadre. Para ver si cierro. Para que nos dé el... Es de los que... No, tengo mi celular aquí. Ah, ok, bueno. Y siento que se avientó unas posiciones bien exuberantes. Como que se ponen así como contorsionado, no sé. A lo mejor ahí sí. Yo creo. ¿No le has calado? No, fíjate que a mí me llama la atención ese pedo del Kamasutra. O sea, que como que experimentar cosas diferentes. Ok. Y una vez sí le intenté de que le ponen la pata para allá y que la pata para acá y que para adelante. Y la neta es que no. Está bien incómodo. No, bien raras las pinches. Está sobrevalorado. Es que esos son papitos grandes. O sea, yo lo intenté y me faltaba tanto así para llegarle. ¡Tú me cansas, tú me cansas! Y digo, ¡eh! Estaba como los perrillos, los perrillos en celo. Así me robó. Y bueno, viste, madre. No, no. Ocupaba ir por un cople, una ferretería y ponerme una extensión. Pero ahí entré yo, compadre. ¡Ay, puto! Y le ayudaste. ¡Ay, qué buen amigo! Sí, gran amigo. Se ha pasado. Pues la verdad sí, me gustan mucho las posiciones, compadre. No tengo límites en el... Fueras de delantero, medio, todo el portero y todo el perro. Sí, sí, me encanta estirar la liga. Estirar la liga. De delantero no tanto, ¿eh? Te vi ahora con brincos, te fuiste de puras narices, güey. Pinche cuerpo de oquis, güey. ¿Qué pasó? Me mareé, perro. La verga, ¿por qué, puñetar? No sé, güey, tú riendo muy fuerte. ¿Y el cardio, pues? No, ya, es que mucha gente no entiende que... Sí, soy un comediante de... Ágil. Ágil, muy imperativo y con mucha agilidad, pero es condición escénica. Un ratito. Es condición escénica, no física. Sí, es un ratito. Sí, sí, sí. Son dos horas de tiki-tiki-taka y ya. Pero a mí te atúe un sprint y se te traba la pinche rodilla. Sí, vi como que puso el freno de mano a la derecha y... Y a las demás bolteretas fue porque me sentí muy estúpido. Sí, muy puñetas, iba a que se viera breve, ¿verdad? Sí, sí, entonces llegó a caer. Las primeras dos vueltas fueron en serio. Vamos a ver la escena esa de Key cayéndose de puras narices. Ay, Dios. Centro no llega, la pelota acaba, la deriva puede ganar a Calusia. ¡Ala ganó Calusia! ¡Solo Calusia! ¡Solo, solo! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Hablando de carnes, compadre, y pechugas. Es un pinche... La vaca roja, la vaca roja, tiene carne que se te antoja y hace... Es que a mí me sale, pero a él le queda más. Sí, exacto. ¡Ay, tú haces como que le haces! Yo soy el actor y él es el actor de doblaje. ¡Ah! ¡Ay, no, aquí hay profesionalismo, plebes, la neta! ¿Cómo te cae una salchicha polaca? ¡Ay, qué es eso! Polaco. No, no, polaca. Digo, una salchicha polaca, ¿no las conoces? No. Son unas así que hasta dan curva así con madre. ¿No las has visto? No, jamás. Bueno, al rato te enseñamos un... Hacemos una asadita, una salchicha polaca. Ah, ok. Y la vamos a comprar en la carnicería La Vaca Roja. ¿Has visto la del babo? Sí, sí. En su cuenta sí, pero doble, potón. ¡Ay, qué rico! ¿Sí te gusta muy grande la salchichona? Un poquito. Padre. Ahorita vamos a ese tema. Ok, ok. Pero vamos a la mención. Primero lo que deja. Y luego lo que aprende. Gracias a La Vaca Roja, mucha gente se surte y tiene los mejores alimentos y cortes de carne en su hogar, compadre Valero. Hay dos sucusales. Una está aquí en Guadalupe, en Camino Real y Pablo Olivas, y la otra está en Lomas Mederos. No en Lomas Mederos. No, 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 en Lomas Maderos. Allá para el sur de la ciudad. Entonces, la que le quede más cerquita a usted, abrimos de lunes a domingo, desde bien temprano hasta bien pinche noche, compadre. Vamos a tallar con los horarios. Ahí en pantalla viene toda la información sin mamadas, como nosotros siempre decimos. Y ya lo sabe que la mejor carne y lo mejor para el hogar está en La Vaca Roja. Y viernes, sábado y domingo cuenta con asador. Y si compra la carne y quiere que se la hacen ahí, completamente gratis, compadre. Ah, sí, perro. Es gratis. Como quieran los armamones, ahí denle al Rucun 50 o algo porque pinche calorón. Sí, porque el señor de a veces anda encabronado. Sí, sí, sí. Y ya te entrega todo, te das la vuelta y... Ay, pinche culo. Ojalá le dé diarrea todavía, dice. Sí. Le echa algo, ¿no? Evite que... Que le escupan... No, no, no. No, no, no. Aquí no hacen eso. No, aquí no hacen eso. Pero acá, yo ando con escupidas. Es lo que se ando ocupando. Evite que don Lauro le diga, ay, pinche culo. Y déjele un cariñito ahí a don Lauro, que es el que le hace el asador ahí. Y va a haber guisos. ¿En serio? Más al rato va a haber guisos y también en la Vaca Roja manejamos los guisos, compadre. De lunes a viernes. Ya ves que ahora que los huercos regresaron a clases, pues se complica el cocinar y todo. Sí, yo sé. Es más peor prenderle estufa y pinche calorón. Mejor ya hecho. Pase usted por la milanesita con puré y espagueti, compadre. O unas pinches chuletas en salsa verde con arroz y frijoles. Y se desenquiacera. Ya. Oye, es que tengo que llevar al huerco al karate. No, ya está la comidita hecha, vámonos. No batallas. Ahí en la Vaca Roja también tenemos ese servicio. Gracias a la Vaca Roja, la Vaca Roja tiene carne que se te antoja. Ya sé. ¿Cómo te caería una ordeñada? Ay, caracas, Venezuela. Oye, Michelle. Estábamos con lo del babo. Ah, sí. Del babo. O sea, un tamaño muy grande, ¿sí lo disfruta una mujer? Depende para qué lo vayas a agarrar al chico. Por ejemplo, yo para grabar, ay, sí me canso machín para grabar en Sexmex porque sí tiene unas cosonas enormes. Y ya para mí, pues un tamaño promedio está bien. ¿Qué es un tamaño promedio? Un tamaño promedio que es unos 17, 18. Ojalá, ojalá, ¿de qué planeta son los que? ¿15? Todo está embonando. Todo está cayendo. Ok, un tamaño promedio. Sí, un... Bueno, ¿y te has aventado así como el babo con perlas y todo el pedo? Sí, tenía un novio que había estado en la cárcel y ahí se hizo las perlas, sí. Fíjate que yo también intenté y fui y dije, oye, ¿qué onda me pueden poner? Me dijeron, compadre, se me hace que a ti unas tres lentejas es lo que te vas a poner. Ay, valió madre el pedo. ¿Y las traes? Ya se me cayeron. Ay, valiendo madre. Ya se las pegaron con cana loca. Algo que raspe, le dije, bueno, ya hay algo que raspe. Que sienta la mujer. Claro, yo sí fui a hacer casting, pero una vez, para actor, acá, para cine, para adultos. ¡Ande! Y sí quedé, pero yo quedé como el niño que está en su casa jugando videojuegos y la mamá lo manda a la tienda por una coca y luego llegan y se cogen a su mamá. ¡Ah! Y fue el pinche miedo. No le tocó hacer nada. Llegó mi mejor amigo y se chingó a mi mamá. Ay, traes traumas. Sí, que el tito es, me cojo a la mamá de mi mejor amigo, ese del tito. Lo voy a buscar. Entonces yo estaba acá jugando y, eh, ve por una coca. Y ahí fue cuando salí yo. Y como camina bien despacito, no, hombre. Una hora de acción. Sí. Sí, claro. Y luego se quedó con la feria jugando en las maquinitas. No. Oye, ¿y te hubiera gustado ser actor? Casi todos los hombres tienen ese sueño de ser actor, ¿eh? No sé, fíjate que yo sí soy como más penoso. Sí, no, no te animarías. Porque no, más ordeado el pedo. Y tienes una ventaja, compadre, porque donde te descubras es nalga. Donde pesquen. Sí, compadre. Ahí de donde. No, y no se ocupa tanta iluminación, perro, como quiera. ¿Cómo crees que la gente reaccionaría si decimos, señoras y señores, así como es, existe el moscas plus, moscas VIP, moscas street, moscas music, moscas sex. Y es un capítulo que la gente tendría que pagar. Cada 15 días pagan por ver cómo estamos con una actriz, compadre. Pues ya, hijo, el JJ, ¿eh? ¿Qué onda, qué? Pero no te vas a levantar la bronca. El JJ nos quería coger, güey. ¿Pueden empezar ustedes dos? No, pues no sé, estaría, habría que analizarlo, compadre. La primera invitada ya la tenemos. Así que se arme. Ni le has dicho, güey. Compadre. Ya está arreglado. ¿Tú crees que todo lo hace por amor? Ya hay un billete ahí de por medio. Sí, sí, claro, se le va a pagar. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Dónde empezamos? Es un pinche maravilloso. En estos momentos se termina la transmisión y nos vamos con algo que nadie puede ver. Váyanse el exclusivo. Sí, el chile. Oye, ¿y qué categorías has grabado o con cuántas hombres has estado con mujeres o qué has hecho? He grabado, la verdad, yo he grabado un poquito más lo convencional, porque hay amigas que se han grabado de que doble operación, de que anuales y cosas así. Sí, pero yo he grabado como lo normal, de que la enfermera se coge al enfermito y esas cosas, de que la maestra se coge a los alumnos, de que vinieron a arreglarme mi casa y yo estaba despechada y le entregué mi tesorito. Me lo voy poniendo, compadre. No, 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 espérate, 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 espérate. ¿A ustedes, los hombres, qué tipo, bueno, a ustedes dos, qué tipo de p***o les gusta? Ay, qué preguntar. Eso lo muchas. No, chile, chile. ¿Todos vemos p***o? ¿O hemos visto alguna vez? Andrés, tú, tú. Urbano. ¿Eh? Urbano. O sea, sí, en el monte y la chingada. Ah, dice Andrés Portugal que ve m***o por urbano. O sea, ¿eso incluye, por ejemplo, arriba del carro? Sí. ¿En la banqueta? O sea, porque estás afuera de una casa o de otro. Taxi fake y esos más. Afuera, agarrado, agarrado del tanque de gas. Sí. Ah, en el lavabo, en el de afuera. Sí, a mí me gustan los tríos. Ah. Dos mujeres y un vato. Es como que lo más... ¿Te gusta ese p***o? ¿Y lo has hecho en tu vida, Norman? Este... ¡Eso lo m***a! Fíjate que una vez sí y yo he tocado la guitarra. Ah, ok, ya, ya, ya. Era un trío musical, lo que había hecho. Pero el otro no. Estaría de lujo, estaría de aquellas, pero pues no todavía. No te ha tocado, compadre. Bueno, güey. También siento que están sobrevalorados los tríos. Neta. Sí. Como que te imaginas así como que... ¿Y yo qué hago, va? O sea... Sí. Ya están las dos morras emprendidas y tú acá, ¿qué? Pues yo grabo, chingues un m***o. Y tú así, y las borras. Sí, están sobrevalorados, yo siento. Si no puedes, con la que tienes y luego súmale otro, ¿no? Venga, este. Ay, compadre. ¿Yo qué busco? Yo siempre le pongo ahí este... Es que a mí como que la mujer con experiencia es la que más me ha gustado. La madura. Las milf. Sí, compadre. Yo sí me imagino de que... Ay, señora, disculpe y traca. Ayúdenme a mover esas macetas. Como que es una tontería que tengo de que cuando llegaba a los shows, como empecé muy joven, siempre la que te contrataba pues era una señora o algo. Entonces, de que él tenía un baño para cambiarme. Y me cambiaba y... Ay, señora. Ay, un calzoncito ahí en la llave del agua caliente. Síguele, 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 síguele. Entonces, todo eso como que es como mi... A mí me encanta. Pero, ¿tú qué más que nada ha de ser? ¿Eres psicóloga o qué? Que le traes ganas a tu mamá, perro. No, no, espérate. ¿Tú no le traes ganas a tu mamá? Ay, ¿tú sí? Sí, pero la de Kevin. No, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pancho, panchón? Eso no mucho. No comparten el mismo gusto. No, no, no. No, yo la verdad es lo que me pierdo por ser su hijo. Porque está muy padre mi mamá. Ábrila, ábrila, ábrila. No es nada. Ah. Traca. Doble D. Se las pichó brincos diarias. Le operó las teclas a mi mamá. Ah, júralo. Sí. ¿Se la anda cogiendo? No, no sé. No sabría decirte. No lastimes mi corazón. No, ¿no te gustaría que brinca fuera tu papá? Creo que el amo sería incapaz de hacerle algo a mi mamá. Ajá, ok. ¿Quién sabe? Me lo voy a estando. No, fíjate que yo creo que lo que más me excita es el sex de coincidencia. Ah, ok, ok. Que igual es actuado, pero de que, ay, ay. Sí, no, eso como que me aventura. Como que estás en un podcast grabando y de repente, traca, tóquenme. Y empezó el pedo y todo el foro se quedó así de que esto no tiene sentido. Pero no los interrumpan. Y poco a poco se iba viendo. Están actuando, están actuando. Sí, sí, sí. Déjenlo ser, déjenlo ser. Yo creo que es lo que yo busco ahí de que, casual, este, me eché a la que hace el aseo. Ajá. De repente, o sin querer. Sí, ok. Ay, pero, eso me encanta. De que la caché. Bañándose. Bañándose. Y traca. Se dio. La vi, este, dándose acá, chiflando. La vi chiflando y entré con. De DJ. De DJ y traca. Acá hay la chiche de audífono. Ese es el sex que a mí me gusta. Y a Michelle, ¿cuál es el que dices? Esto sí me excita. Ay, es que yo a veces me aburre el mismo y le voy cambiando, pues. Pero, ah, el último así del que me engrané fue el hentai. Acabón, acabo que te engranaste. ¿Qué pomada usaste o qué? Es mi conasol, es la buena. Es la buena. La pasta lazar, eso también jala con madre. Dicarbonato y limón, chingue su madre. Gracias por la recomendación. No, dirían ustedes el de que me ganché fue el del hentai. Ah, ok, ok. ¿No lo han visto? Está bien perro, güey. Porque las muchachas tienen unas tetotas y luego como gimen. Ay, no sé, está muy excitante. Pero a las muchachas te excitan. Sí, también. Pero si sabes qué es eso, güey, ¿o no? El hentai. O sea, es como dibujos acá japoneses, güey. Como caricaturas japonesas, pero teniéndose. Y esas mamadas. Ajá. ¿Cómo le sabes? Ay. ¿Cómo? Y esas mamadas, güey. Sí. Ay, 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 ay. Ese parece más... Sí, ese es pinche Spiri González. Esa es otra cosa. Ay, 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 ay. ¿Haz de cuenta? O sea, Jackie Chan echándose a alguien. Sí. O los Simpsons. Pero no. De puras caricaturas japonesas. Sí, es como puro así asiático. Eso ya es otra categoría, que los Simpsons, Picapiedra, Avengers. Sí, ya es otro. Es otro pedo, güey. Pero hay de todo, hay de todo. Que el Ashley chupó el Pikachu a Misty, ese ya es otro pedo. Órale. Si véanlo una vez... Vamos. Está curada. Ponlo. Está re bane. Hacemos una pausa, vamos a ver tantito no por... Y regresamos. Tantito hentai. Entonces es el que te... Sí, es el que... Qué raro, ¿no? Sí. Bueno, y hay otra que no es de eso, pero que le llaman el cosplay. O sea, que te disfrazas de algún personaje o así. Pero eso ya no es caricatura, ya... Eso ya es acá, live action. ¿Lo has hecho? ¿Has hecho eso? No, no lo he hecho. No lo he hecho. Falta de confianza. Sí. Oye, bueno, ahí tienes un disfraz de la chilindrina. Le damos. Le damos. Ay, que soy pinche, madre. Este capítulo está bueno, perro. ¿Cómo, pa' qué? Porque me lo estoy imaginando todo, güey. No te amas. Oye, este... Entonces nunca te has vestido de nada. No. Eso tiene mucho público. Deberías hacerlo en tu Instagram. Sí, porque casi todos los que les gusta como ese pedo de japonés y todo eso, Sí, sí les gusta. No se bañan. También. Ah, bueno. No tiene que ver, pero bueno. Todos los niños rata y todo eso sí les gusta. Saluditos. Saluditos a los niños rata. Que ya nos mando como un niño canguro, pero bueno. Saludos. Oye, compadre, estamos en el mes patrio. Así es. Y en el mes patrio, pues hay que echar unos antojitos. Perdón. Bueno, si se pudiese. Unos antojitos, pero... Hay que invitarla también en fechas de Navidad, por aquí el abrazo y la chinga, no, que en esta época de diciembre. Las esferas. Y que deline en pino. Pero bueno, déjense de mamás. Y vamos a agradecerle a Antojitos Garza, porque siempre a nuestros invitados los sorprende con toda la variedad que tiene. Con unas enchilargas. Tuve muchos multimedios. Sí. Bueno, queda bien cerquita de multimedios. Ah, excelente. Cuando vayas, échame un fonazo y yo te invito a Antojitos Garza. Ya estás. Ahorita voy a ir. Ahorita me descompletas. Pero tú ve, tú ve, tú ve, tú ve. Tú nada más di, oiga, vi el Moscas. Y dice, pásele, felicidades. Sí, no, no te van a hacer ningún descuento, pero sirve que nos haces promoción para que nos vean. Sí, para que sepa el dueño que sí lo está viendo la gente. Ah, bueno, ni un pesito de descuento. No, son bien agarrados. Pero donde no son agarrados... Esteban, a lo mejor al final le echan un palillo. Ah, cabrón. Pero para, o sea, para los dientes. Ah, no vas a salir perdiendo la casa, compadre. No, donde sí son bien, este, dadivosos es en el platillo que tú pidas. Grande. Sí, 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 increíble. Uy, me gusta. Unas flautonas, unas entom... ¿Cómo es eso? Entomatadas. Entomatadas. Este, ¿quiere decir entomomadas? No, 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 entomatadas. Unas enchilargas también. Enchiladas. Enchiladas, en los sopes y gran variedad de comida que tiene para ti. Y están presentes en todas las plataformas de comida. Si usted no quiere salir de casa, métase y busque antojitos Garza. O aquí están apareciendo los teléfonos. Y si vive ahí cerquita, pues les llevamos también a domicilio su comida. Estamos muy cerquita, como decías tú ahí, Garza Asada. En contraesquina de las oficinas de Easy. No tiene pierda. Y los domingos son familiares. Los domingos está el payaso Bebelín con globoflexia bien rabona. No, 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 no. Eso es lo que hace con los globos. Ay, yo pensé que era... Si va con una payasita, pero se llama A que sí. Que próximamente... El Moscas. En el capítulo 200. Ah, chinga. Pobrecitos, güey. Tenemos el capítulo 3 invitándolos. Vamos en el 90 apenas. Ay, ya, invítenlo. Ya, ya, se merecen, se merecen. En el Moscas Kids, compadre, que viene próximamente. Este, bueno, ya lo saben, hay un área para niños, un área completamente climatizada, hay cámaras en toda la sucursal y tiene un estacionamiento, ¿verdad? Para usted, completamente gratis. Y la mejor comida, el mejor sabor está en Antojitos Garza, que es parte fundamental de El Moscas Plus, con Michelle Aldrete. Ay, que bien te salen los anuncios. Yo dije, ¿dónde lo está leyendo? No, no, todo está en la mente. Que bueno es. Tú ya te dices varias cosas y... En la mente. Claro. Oye, Michelle, ¿de dónde eres? Porque ya escuché que puedes y que plebes y que... ¿De dónde eres? De Tijuana. De Tijuana. También del norte. 12 de octubre, ahí nos vemos. En Tijuana. En Tono. En Tono. 12 de octubre. Es el lugar de comedia, ahí va Zagar, ahí va Chiron Man, Cosos, es el lugar especial para comedia. Ay, ojalá. Pues ya me toca a mí. De Tijuana, oye, en Tijuana hay mujeres muy guapas. Claro. Fíjate que de ahí en Tijuana conocemos a una que se llama... ¿Jazz? ¿Jazz Bocho? Jazz Bocho. O Bo... Sí. Algo así. Que porque tiene un bocho. Que tiene un bocho. Ah, caracas. Y también hace contenido... ¿De Tijuana Jazz? Sí. Sí, Jazz Bocho. Y se hizo muy viral porque fue a un show de brincos de eras. No, y yo pensé que no había muchas ahí en Tijuana que hicieran... Y que la subieron y que la bajaron y así. Y que se bajó y que todo el pedo. Ah, caray. No, no, no. Y también conocemos a una que habla bien raro. A esta... A esta... Cuentos. Bella Cuentos. Ah, la Bella Cuentos, sí, sí. ¿Has colaborado con ella? Sí. Tengo videos. ¿Y qué onda que...? ¿Cómo que tienes videos? Tengo videos, ¿no? De... En la calle. De entrevistas en la calle y eso. ¡Uh, aburrido! Ella también tiene OnlyFans o qué, compadre. Sí. No sabía yo decirte, culero. No, ven, ¿qué hacerás? Minche perro. Una que habla bien raro. Es mi nada, madre. Ah, bueno, ella sería especialista para el hentai, güey. Ah, sí, ya se cuenta. Así hablan los del hentai. ¿En serio? Sí, así como ella. Ah, quiero más de eso, entonces. Sí. ¿Verdad que...? O sea, sí, prende. Porque cuando las chinitas o las... De estas asiáticas están viniendo si le hacen como muy rico. A ver, hazle cómo le hacen. Vamos, güey. ¡Uh, uh! Y yo me diga así, bien raro, güey. Y tú, a ver, ¿cómo le hacen? Oye, pero ¿por qué los asiáticos? Yo tengo esa duda. Están acá con madre. A ver, ¿tú cómo le haces? A mí me hago porque... Sí. Es que le hizo bien, le hizo bien. Eso, yo creo que los que lo están viendo a nadie le va a excitar cómo le hago. Ay, hay mucho... Eso sería chido que le hiciera de repente la pinche. Ahorita, pero más adelante. Al final le va a empezar a fingir un orgasmo. A ver, a los tres lo vamos a fingir. A ver quién le sale mejor. Bueno, yo te iba a decir por qué. Yo entiendo por qué los asiáticos... O sea, entonces ya vamos a lo final, compadre. ¡Qué perro! ¿Por qué los asiáticos le censuran la parte al hombre, güey? Y a la mujer también. Sí. Hay mucha gente ahí que está censurado. Creo que está prohibido el p***o allá. O sea, puras teclas. Sí, puras de estas, pero yo ahí me meto a lo más profundo de lo más profundo para... A la deep web. Porque hay unos que sí están, este... Que no están blugueados, pero a la mayoría sí. Ya. Sí, yo tampoco entiendo. Eso está raro, güey. ¿De qué pinche chiste? Te le ponen ahí un pinche... Ah, pues si lo que quiere uno ver es a la rajuela. El machetazo. La rajita de canela y todo el pedo. El machetazo. El machetazo. Eso del machetazo. Ese me gustó. Es el bueno. Pero sí, yo nunca he entendido como por qué. Y está chido, a los japoneses también. Pero sí, una pinche crayolita, pero... Y eso sí es cierto, ¿eh? De los asiáticos, sí. ¿Has colaborado con algún asiático o no? No, no lo he colaborado, pero tengo varias amigas que trabajan allá en el H-Cat y va mucho asiático. Ok. En el Hong Kong, allá en Tijuana. ¿No lo han escuchado de eso? Sí, sí, sí. ¿Han ido? Muy famoso. No, no he ido. Me gustaría. Dicen que son tres pisos de pura diversión. Oh, son más. Son como siete. No, y ya estando ahí, en el elevador te dice, ¿a cuál piso? Y ahí, no, gracias. Mi compadre, porque ese le tiene miedo a nada. Ah, pues ahí va mucho asiático. Entonces, sí, todo el mundo... Pues allá en Tijuana están quemaditos de que si la tienen muy chiquita. Y si hay como un barrio, ¿no? Asiático. ¿Allá en Tijuana? O no, la ando cagando. Nada más es el Hong Kong. Sí, es la comida china. Ahí van todos. De hecho, llegan como de muchos, como de unos treinta, así, y este, ya nada más grita el del micrófono, tsunami, y todos, y ya entran todos los chinitos. Y mucho gringo también se cruza, ¿verdad? Sí, allá en Tijuana estamos bien agringados. Ok. Mucho, muchos, con costumbres muy gringas de que allá, este, las pistas de las muchachas se llenan de dólares, así machín, no pueden ni caminar, ni... Oye, ¿qué te trae por Monterrey? Para empezar... Están viendo tan lejos de tu casa. La carnita. No. Ah, cabrón. ¿La carnita asada o la carnita, este... El Kevin. Ah, delicia madre, hay que correr en rumor, joder. Eso lo mocha. No, a mí me gusta mucho Monterrey Siento que yo vivo actualmente en Ciudad de México Ok Y siento que la gente de allá es muy diferente, no sé En Tijuana ya no hay nada para colaborar, para ir Ya te acabaste todo Tijuana Ya acabé todo Tijuana Lo único que allá estaba era Badabun y ya ni siquiera estaba Badabun Entonces me fui a Ciudad de México Porque pues también allá están pues más oportunidades, eventos, que esto, que el otro Pero siento que con la gente que conecto más, más más es aquí en Monterrey Ok Pero mucho Aquí enchufas más Sí 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 Ok También Me gusta más Entonces pues me vine para acá a colaborar, a hacer lo que se pueda Ya, pues aquí en Monterrey hay mucho talento, hay muchos músicos, muchos youtubers Sí, de todo Mucho chingueño, eso que tiene que ver con las colaboraciones, compadre O sea, que puede ir a podcast, a programas, a hacer videos, no, no, todo es coger Sí, no, yo también hago contenido en redes Ay, me gusta mucho la comedia también, nomás que me falta aprender Pero me gusta Y me gustaría ser comediante, meterle ahí como sexy comedia Mira, aquí directo del envase vas a mamar la, la comedia Ay, Dios mío Es que la comedia es de mamarse, compadre Tienes que consumir mucha comedia para irte enrolando Ah, sí, es el consuelo que me... Pudieras iniciar con Kevin, que él es un gran comediante Sí, es bueno A mí en lo personal es uno de los que más me hace reír Es bueno porque yo ayer le preguntaba ¿Cómo le haces para sacar tantas cosas? O sea, yo digo, ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde te guardas todo? También me dijo Sí ¿Dónde te guardas todo? Dije, ¿cómo le haces? Porque es muy espontáneo Ya estás diciendo algo y ya te saca algo Entonces siento que es como un... de esos raperos que sacan los... Aprovisando Pero él es... El rapero de la comedia Ajá También se roba dos, tres mamadas ¡Ey! ¡No, papá! Es solo mucho Sí, y yo quiero aprender porque me gusta mucho también la comedia Ok Sí, ya cuando deje de ser actriz pues ya voy a hacer una más contenido en redes Ah, ¿tienes pensado retirarte? Sí, este año ya ¿Qué? Una carrera muy corta Sí Se nos va otra de las grandes, estamos de luto ¡Mira la madre! Sí, ya nomás voy a hacer contenido para redes Es que no sé, ya me... Está difícil de repente de que... ¿Qué es lo difícil? Que el hate, que no... Para conseguir pareja O que la gente ya cree que... ¡Ay, ya soy actriz porno! ¡Ya quiero ver pitos todo el día! Cosas así Déjame la guardo entonces Y cosas así que... ¡Ay, que como que ya no! O sea, sí me gusta verlos para reírme de ellos, ¿ah? ¡Ay, mi hija! ¡Madre! Me mandan y yo, ¡qué feo está esa madre! ¡Ay, hijo! Entonces Michelle Aldrete ya quiere dedicarse a el entretenimiento totalmente Sí, sí En el entretenimiento pues vienen muchas ramas Tanto de redes, televisión, radio, teatro, medios en general Sí Y ya no están en el medio del... Ya adultos, ajá Digo, yo creo que eso siempre va a estar, ¿no? Como de que pues hay muchos videos míos en Google Nomás le ponen Michelle Aldrete y ya está todas las páginas ¡Compare, ya estamos en vivo ahorita! Siempre va a estar Pero... Pero ya Ya hay menos conectados Sí, ya salieron como cien Un putazo Terminen de ver el capítulo Y ya se van Y ya se van Ah, no mames Va a haber regalitos ahorita Va a haber galletas al final Oye, yo tengo una duda ¿Por qué? No soy gay, compadre Otra vez No, 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 no Ah Otra El cine para adultos ¿Cómo se tabula? O sea, ¿cómo se paga? ¿Se paga por popularidad? ¿Por escena? ¿Por tiempo? ¿Por cómo? O sea, ¿tú cómo cobras eso? Nos pagan el dueño de Sexmex Nos paga... Yo creo que a lo mejor a las más populares Les han de pagar más Eso sí, como que no nos decimos entre nosotras, ¿no? Yo creo que sí Obviamente hay escenas que se pagan más Por ejemplo, los tríos Una vez yo estuve ¿Saben qué es Glory Hall? No Glory Hall es como una pared Y donde está la chica del otro lado Y de este lado hay varias personas Y van pasando Varios hombres Y van pasando Ah, ya, ya A meterse la cara Yo una vez hice una escena de esas Con como cinco personas Y me pagaron también más El anual se paga más Entonces depende de lo que hagas, ¿no? Pero las normalitas Pues ya te las pagan Casi siempre vas una semana a Sexmex Vas una semana Y haces dos escenas diarias Y sí, es cansadísimo Se los juro que... Tienes que llevar capem Como para las pinches rosaduras Sí Yo una semana antes de ir a Sexmex No voy al gimnasio No pisteo O sea, trato de ir como lo más sana Ah, como en concentración Sí Como un jugador de fútbol O sea, me tengo que concentrar Para ir a jalar Sí, y no ir resgastada físicamente Porque es un desgaste O sea, es de 10 de la mañana en el set A 10 de la noche Ahora sí que es una verguiza Se los juro que sí Sí Ok Oye, ¿y cómo te va? Esta pregunta quizá no debo de hacerla Espérame, antes de brincar Se podría... No, el brinco... A ver, las pinches pausas, cabrón Estoy nervioso Como cuánto... Se podría decir como una prox ¿Cuánto gana un actor de cine para adultos al mes? Una prox Un actor... Lo bueno y lo malo de los actores Por ejemplo, las actrices solo es por llamados Y es una vez cada tres meses Es una semana entera cada tres meses Como los boxeadores, perro O sea... Por llamado Ok Porque... Empárate para pelear Empárate para los problemas Sí, porque... Pues hay muchas Hay muchas en Sex Mex Ok Hay de todo Colombianas, venezolanas Que este, que el otro Y los actores Son como seis actores Pero están grabando todo el tiempo Todas las semanas Todas las semanas Entonces es lo bueno de ellos Que pues tienen... Graban como tres veces a la semana Entonces... La verdad los actores no ganan tanto Como las actrices Yo creo que se vienen ganando Unos veinte mil a la semana Ok Órale Como que ya está Toma madre Vamos a echarle un brinco Y luego que te tocó Michelle Hijo de ese... No crean Te regalo mi trabajo Estoy en la carrera equivocada No crean, eh La neta, la neta Los actores Son mis compañeros Ya están hartos del sexo Sí, claro O sea... Yo creo que en su casa Pues... No, imagínate Ahora sí que como si vinieras del jale O sea, un albañil Vengo de enjarrar Y todavía llegar a enjarrar La gata, cabrón, güey La neta, güey Y casi todos tienen... Todos tienen novia O esposa O algo así, eh Está complicado A lo mejor... Complicado Para un actor hombre Es más sencillo conseguir pareja Que para una mujer Fíjate que las mujeres Somos más abiertas En eso Veamos las imágenes Las mujeres Somos más abiertas En eso Siento que los hombres Todavía les cuesta Un poquito más Por eso te digo O sea, un vato actor Es más fácil Que tenga una pareja bien Que a una mujer O sea, a lo mejor un vato No, no mames Imagínate que Te ha quedado en una reunión Y ir a tu ruca, perro Sí Y fíjate que Las parejas que yo he tenido Ya están Con el Kevin Y con ese, güey Con ese puñete O sea, otro, güey Otro Kevin Uno que usa lentes Y trae una mamadita Ah, ok, ok, ok Tiene calmado, güey Bueno, ¿qué me vas a decir? Las parejas que yo he tenido En este medio Me ha tocado yo ser la que Los mantiene Cabrón Ay, ay, mi pendejo El pendejo le dice Y lo bueno es que Ya se va a retirar Bueno, ¿y a qué se dedicaban Tus parejas? Pues, a ver Uno sí era actor porno Pero se Me dijo Ya estoy bien cansado De ser actor Y que quiero darme un break Y me tocó ahí Mantenerle unos mesecitos Y la vergona Y sí, así le podaban El ñongón El ñongón Otro No hacía nada Ese lo conocí Sin trabajo desempleado Y dijo, no, pues Trabajaba en gobierno Entonces Y me tocó también Yo ser la del dinero Entonces, así me ha pasado Pues, como que Yo siento que Para uno Como yo sé Pues, que está muy difícil Conseguir parejas Y yo digo Como que, no, pues No hay pedo Ya Para convencerlos De que, no, para que No me digas nada Bueno, si algunos ninis Nos están viendo Ahorita Manden su currículum Este Andos en busca de pareja O no Ahorita Ella es mi madrina Ella es la que me hicieron Se hizo testícula de Jehová Digo, testiga de Jehová Este Y luego ya se rajó Ya no Allá me enseñaron La sotana Y todo el pedo Se hizo cristiana Pero ella por un vato también Porque el vato era cristiano Y la familia era como Si no es cristiana, no Y ella, pues, me hago cristiana Mija Ay, no Cómo son las mujeres, verdad Ni todo el amor Ni todo el dinero Es correcto Te lo dijiste muy tarde Así, demasiado tarde Bueno, y qué buscarías tú En un hombre O sea, qué sería Lo que Michelle diría No, pues, yo sí andaría Con este vato Yo creo que ahorita No tendría nadie Hasta que deje el porno Ya porque ahorita O sea, no quiero caer En lo mismo de otra vez Mantener otro güey Si no, de aquí a diciembre Lo mantengo Y luego ya en diciembre Que se ponga a trabajar Y ya Y ya que cambie el asunto Que vengan las posaditas, perro Sí, de aquí a diciembre Como que alcanza Regalito de Navidad Halloween Una posada empresaria Día del muerto Va a haber entierro Y todo el pedo Y que no traiga girita Porque el vato Va a tirar barra Una camarada Y tú ¿No te has animado A hacer shows? Fíjate que solo dos veces Con Kevin Hicimos el show del Moscas Este Pero solo Todavía no Todavía no Ocupo ahí el bastón ¿Y el show del Moscas Va a seguir? ¿Lo van a volver a hacer? Sí, es difícil ¿Van a tener giras? Encontrar fechas Por lo que yo traigo Pero siempre Lo sorprendemos a la raza De que de repente Acá va a haber uno Así es Ya hay fecha Palmoscas Y la gente Al grado de que En menos de 15 días Se llenó el lugar Donde estuvimos ahora En Saltillo Estuvimos ahí Ya hicimos aquí en Monterrey Gracias a Dios Soldado Y también en Saltillo ¿Y te gustó el show? La neta Yo hago shows en vivo también Y como me encanta La neta Sí, está chido El estar con la raza Escuchar las risas Y todo Está con madre ¿De qué se trata Tu show en vivo? De eso en vivo Ah, neta No, de nosotros Sí es muy diferente De nosotros Sí cambia un poquito No hay desnudo No No Si acaso yo enseño la cola Mira La cola del Kevin Pues qué Ya está bien, miran Ya la viste Ya me vio la cola No manches ¿No viste el rey que subimos? Ah, sí, sí, sí No lo vayas a poner, compad Vamos a verlo de voladita Mi amor Ya voy para allá Compré algo para ti Está en el cuarto Te quiero listo Adiós Ay, perro Amor Listo para Me aprieta tantito de los huevos Pero gracias por el detalle ¿Qué me dijo? No 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 Tuvimos que hacer una pausa, compadre Porque ya no me aguanté las pinches ganas Pero Próximamente el contenido exclusivo De Michelle Andrete Con el bicolor En pleno podcast, perro Ay, perro Oye Una vez más no saliste Chinga Me lancé por los patuchelas Y ahí se armó el guiso Así es Pero no, aquí va a ser como los partidos de fútbol Al final va a haber cambios de playeras Ay, yo qué Y hablando de cambios de playeras, compadre Patuchela Es el sabor ojirinán Si no, mira lo que trae Andrés, compadre Ponmelo aquí, compadrito Ponle a full para que se vea Andrés Ahí está El bracito, el bracito Es el casado Es el casado Más cotizado Más cotizado ¿Quieres conocer a alguien súper fiel, Michelle? A ver Andrés Portugal Ahorita lo vamos a poner a prueba Pónganse de pie, por favor Ya que finalicemos el programa Lo vamos a poner a prueba Su fidelidad Pero a prueba Mira, pon la full, compadre A prueba de Pónganse de pie, muchachos Para anunciar el patuchela Ay, Dios Ay, tres tacones ¿Cuánto mides? Uno cincuenta Ahí está el truco Por eso me encanta por chaparrita, compadre Tú sabes que a mí me encanta el chaparrita Está todo ahí cerquitas Dijo brincos Las patas le huelen a pura cola Ay, Dios Porque están luego, luego Sí, está todo en corto Mira Tu contenido es muy ojirinal Pero también Este El sabor de patuchela Tienes que probarlo Porque es el sabor Ojirinal Patuchela ¡Eso es el ojirinal! ¿Eh? Y eso viene Y tiene muchos sabores Michelle, te vamos a regalar El que tú quieras Te lo vamos a regalar ¿Verdad? Uy, qué rico Por ejemplo ¿Qué sabores tenemos? Tenemos, dirá Pon atención Tiene cinco sabores Está el de matarindo No, no Tamarindo ¿Eh? Tamarindo Ah, sí Está el de machoy No, es chamoy Es el chamoy Y está el de changó No, ese es el que le prometiste Un vino y un chocolate Porque te coronaron Cada vez le sabes más perros Que hubo perros Si juntamos las menciones Se va armando todo el pinche Entre más capítulos Más saca de que no Pero si Te coronaste Ya el otro capítulo Va a decir Que te fuiste a Cuba Que te raparon Y todo el pedo Que te dieron tantitos mecos De chivo También tiene El de cefra No, ese es fresa Ándale Y el de Lalo Mora Con máscara de Blue Demon No, ya te mamaste No sé cuál es El de Mora Azul Ah, ok, ok Y además tiene el polvito de chilito Y el polvito de sal y limán Ay, perro Está de venta Está a la venta En todas las dulcerías Este, también de mayoreo Y en las más importantes dulcerías De Monterrey Y de todo México, compadre Ok Puedes encontrar patuchela Michelle, el patuchela Ha salvado matrimonios Ah, caracas Porque hace cuenta Que el esposo Así como escarcha en el vaso Le escarcha las teclas A la esposa Ah Y allá donde te conté ¿Quién lo escarchó? Mi hija ¿Quién fue el que se perdió ahorita? Ah, está Te quedó bien, eh ¿Qué hubo? Entonces hace cuenta Que le escarcha con madre Y empieza Al lengüetazo Como gato Le empieza a bañar A puro lengüetazo No Y ha salvado matrimonios El patuchela Estamos muy agradecidos Con el dueño Un teléfono, compadre Para las chicas Que hacen ollie También, mira Sí, oye Estaría padre Estaría padre Este Que en tu siguiente video Le metieras ahí patuchela O sea, que te embarraran Y le embarraras Y se haga un embarradeo bruto Me gusta Vean el patuchela, compadre ¿Cómo se debe de preparar Un patuchela? Me gusta O sea, es el sabor Ojirina Oye, no te dan crema, compadre ¿Por qué? Él está partiendo el pecho A la señorita Ahí está el patuchela No vayas a probar patuchela Michelle, ¿eh? No, no, no No le vayas a dar un lengüetazo Al vaso ese, Michelle Vamos a ver cómo sabe Vamos a probarlo Como si fuera A ver, ya se me está haciendo Agua la boca ¿Qué tal está? Buenísimo Ay, ese sabor Pinche madre A ver, síguele, síguele, síguele Ese sabor ojirina Va a estar muy agradecido el dueño Me gustó Muy bueno Buenísimo No, no, de verdad Si mamadas está buenísimo Ya fuera de mamadas Está bien bueno Déjalo pruebo yo, compadre A ver, pero así Así lengüetazo Mira Ay, chicas Ahí está En relación complicada Mira, es Lengüetazo Y luego un sorbito Se vio sensual Todos los pinches jugos A ver, yo compadre Yo le voy a hacer Comparé por aquello Del patuchela Eso bien Así Contrapicada Así vi un video Comparé No sabes quién eres Pero si te pudieras Acercar un poquito A Kevin Estaría de lujo A ver Es solo mochas No, no La pinche lengua Se manda sola Te equivocaste de vaso Te equivocaste de envase Ay, Dios Ah, su pinche madre Tiene lengua X Ay, qué rico Se vio todo Pero bueno Agradecido Con patuchela A usted también Escárchale los pezones A su vieja No, no, no Prepare su bebida favorita Con patuchela Así es Es el sabor Oginal ¿Cuál te gustó? Bueno, no te voy a probar Este más que el tradicional Este está bien bueno, eh Pero el de tamarindo Yo creo que también Me gustaría mucho Me gusta mucho el tamarindo Te lo vas a llevar Todo, mija Todo es tuyo Y ahora que te retires No te preocupes No te va a faltar nada, hombre Mira, a ver ¿Cuál quieres probar? Está el de mango El de tamarindo Tamarindo Pues se me hace que este es tamarindo El que estamos probando Ay, con razón Me gustó mucho Está bien bueno Está con madre ¿Qué quieres? Está bien bueno Ah, ¿qué quieres? Está bien bueno Mira, yo creo que estaría bien, güey El de mango Que Michelle se embarrara un dedo Y tú le pruebes el A ver Nunca has probado el de mango, ¿ah? No Ni uno Pero le voy a chupar el dedo a ella ¿Sí, no? Sí ¿Qué hago qué? Ahorita nada más fue a mierda, güey No hay pedo Y sí nos cortaron el agua Pero más que tiene, güey No pasa nada, Joto Y no había papel Mira, con la pura Aquí, mira La pura tapita Ay, perro Échale, Joto A ver, pero así como Prepara tu teléfono Ahí va, ahí va Para que valga la pena La pinche regañada Ahí va, perro Ay, Jesús Sí, trae muy apretada A la santita ¿Por qué trae pelos Este, pelitos ahí Chinos? Del cabello No, no, no Espérame, güey No te me desconcentres ¿Qué tal está el de mango, perro? Está bien rico, güey Ya se le quedó tantito en las uñas A ver Su pinche madre Yo te trajo tierrito Y todo el pedo ¿Está bueno? Échame tantito, compare ¿Dónde? No, no, no Espérame, espérame Ya, eso Eso ya es pago por evento Ah, sí Próximamente Al exclusivo Próximamente Mira, antes de que se retire Michelle de los Only Fans Y toda esa industria Tiene que grabar algo conmigo A ver si alcanzamos algo Sí, ahí tengo una máscara ¿Una máscara? Y una máscara bicolor Ah, yo te entendí, máscara Mira ¿Y te digo qué, güey? ¿Qué? Este, ya Ya cuando empieces a hablar Con los dientes apretados Ya va a llamar ¿Y te digo qué? Ay, puto Se me está parando ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Ya corta la chingaza de su madre Ya ya hicimos todas las pinches menciones Ya no sé qué preguntarle, compadre Ya las palabras sobran, compadre Gracias a Patuchella El sabor oquilinal Por ser parte fundamental de El Moscas Plus Con Michelle Aldrete Ay, no, se puso muy Buenísimo Se puso muy candente la mención Oye, el que está muy agradecido es el dueño Yo creo que le va a servir mucho Ay, oye Y próximamente Porque ellos tienen todas las redes sociales Pero se me hace que próximamente Van a abrir el Only Fans De Patuchella Imagínate Oye, ¿dónde lo compro este? En todas las dulcerías Todas las dulcerías de México Si no, Kevin te lo hace llegar Hasta tu casa No lo lleva No lo lleva Ahora que está en la casa diario Ahí le vamos a Ahí Le vamos a dar hasta para llevar Patuchella ya para Tijuana Si estaría chido hacer un juego De todo Patuchella ¿Qué? Productor Only Fans Sí, 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 sí Todo y luego así Y luego así Te voy a enchilarla No, te voy a decir No, prepárate el tuyo Sí, me alcanzo, perro Ya lo intenté Como los perros Ya lo intenté Como los perros Intenté Este programa es para Para adultos Para adultos Por eso la advertencia Que pusimos al inicio Así es, advertencia Si tú eres mamá Y no te quede Tenga tu madre Y ponte a ver Este Misa de 7 Par de heces Por favor Oye Es un podcast que Producimos De mi compadre Sergio Mejorado Dos de heces O de heces Par de heces Ah, pensé que el de heces Por eso le hicimos Vayan a ver Ándale, poñetas ¿Qué ibas a decir? ¿Qué se le alcanzó? Ah, sí Estaba acá En su En su pleno Prime En su prime Y luego Me senté así Esta la toma Perfecta Yo cuando estaba Sí, coperes Dice Me encorvé Lo más que pude Y literal Alcancé En la pullita Así En la mero ojo De tondera Con el pellejo Para arriba En la estirose Con el pellejo Para arriba Pero al alcancé Con el Ese lo Eh, güey Dice que Marilyn Manson Se quitó Dos costillas Para darse Unas mamuelas El solo, güey ¿Te las quitarías? No, no, no Mejor que me las pongan Las pinches costillitas Michelle Aldrete ¿Qué le excita A Michelle Aldrete? Ya en una relación Bien A la hora de Estable Vas ahora sí que A producir Tu propia escena La neta a mí Que casi nada Lo hace Los besitos Así O sea Un pre Porque luego Los hombres Nomás quieren Salivazo Y para adentro O sea No Mi hijo está emponando Tú sabes que yo soy De preparar la escena Velazito del pedo Sí Los besitos Hasta una canción Me aviento antes del sex Compadre Eso Eso Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Hijo eso Cuando siento verdaderas ganas Así empiezo Y tú crees que eso les excite Es que el final Cuando siento verdaderas ganas De pensar Ay perro Me sorprendo porque casi siempre Estoy pensando en ti Y traca 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 Ahí le subimos al ritmo Habla del bando del mexicano Ok Yo me vine con su canción Entonces te gusta primero Que te Que preámbulo Sí Sí Los así Que se tomen el tiempo De que ay que el besito Y que este Hasta un masajito previo Ay Uy esos me encantan Sí Sí Más Y luego Pero besos donde Cuellito Así que en el cuellito En la espalda Así todo Que no Nomás llegar y traca No Eso está bien chafán Por pare Yo compré hasta un taladro Uy Tiene una bolona Y pa 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 Y le subes la velocidad Y ta pa pa A la madre Yo subo mucho así De juguetitos Yo recomiendo mucho A los hombres Me dijeron Es que una chava Con la que acá Que onda que Me dijo Es que a mí me gustan Los juguetes Y yo llegué con Boss y Woody Y me mandó A chingar su madre Y luego ya la entendí Y ya compré el taladro ese Y tiene velocidades Entonces empieza primero ¿Y era pa ella o pa ti? No pa ella Por un masajito Masajito Pa 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 Y luego le subes Y pa 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 Y le va subiendo Y ya está Primero vas de cuenta Que este Como unas alitas Cuando las llenas Así de salsa ¿Cómo? Las pones a marinar La encremas toda Toda La encremas así Con madre Pa 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 Y luego empiezas Con el taladro Aflojar la carnita Perro Y luego ya Haz de cuenta Que está el agua Para el chocolate Ay ojete Se antoja Sácame la pata Y ese mismo Ya estando Pues jengues O madre También le das Ahí en el mero Y jala También Si ayudan los juguetes Es lo que decía Es decir Yo recomiendo mucho Que si eres hombre Y la mayoría de los hombres No hacen llegar a una mujer Siempre ¿Tú sabes quién eres? Ustedes saben quiénes son Compadre Todo va embonando A mi favor Entonces Yo les recomiendo Que siempre carguen Con un vibrador Los hombres Ya no las mujeres Los hombres Porque si se la estás metiendo Y ves que no Es que ya te vas a venir Por mínimo le pones el vibrador En el clítoris Y ya la vas a hacer venir Apóyame manito Apóyame manito Si Digo la mujer también A veces si es la culpa De no venir Si no No se conoce No se explora Ya así Tienen traumas Si está jugando Si está jugando el pedo Pongan su teléfono En vibrador Y díganle un compa En tres minutos Me hablas O ponen No necesitas Pones la alarma Mejor A ver Que va a son Que a las ocho A las ocho con tres A las ocho con cuatro A las ocho con cinco Sí Y seguidito Hay uno que hasta Le puedes poner Que vibre Como tú quieres El ritmo O sea Con madre Con eso Sí o sea Si mijo Si tú sabes Que dos tres Dos tres horas Así que dos tres Sentones Y ya Pues métele juguetito Para que te haga un paro Sí 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 La neta La neta Vato que trae su juguetito O algo así Es como Ah ok El vato se preocupa Por una O sea Súper bien No es que lo enjuague No El que le ponga condón Obviamente Porque a los juguetitos También se les pone condón Se les Después ahí Se les Se oxidan las pilas Pero Se puede mojar Y hace corto arriba Y hace corto ahí No Y luego Eso que dice También las mujeres Son mucho De que a lo mejor No se conoce No les da pena Ay es que yo pensé Que me iba a mear Mi hija Sí 15 minutos De puro Quítate Me ando Me ando Me ando Me ando Es pura miel Es pura miel No hombre Esa era la pinche mielecita Ay está bien padre Como cuando le pegas al medidor Eso pinche madre Entonces Eso también es Hablando de eso Tú puedes lograr Ahora sí que El square Sí Sí Pero tú solita O con un vato También puedes Pues a veces Cuando me están haciendo Oral y me gustó Me está gustando mucho Sí los he bañado Ay mi amor Es lo de hoy Y luego otras viejas Tampoco quieren Que porque Que porque el pinche Que el colchón perro Se va a mojar Y luego ¿Quién lo va a sacar al sol? Es el pedo También las viejas Ah sí Es que se va a mojar Y luego ¿Quién lo va a sacar a soliar? Yo me voy a meter La bronca Y así mero Y luego ya está Andando fuera peligro Lo caiga un pájaro Y no O un gato Un pinche perro Lo me o algo No no ya ya Así mero Ponle una pinche toalla No no El mejor consejo Es que sea en la esquina De la cama Compare Para cualquier pedo Para que traca Y nada más se va a mojar La orilla Pues sí Eso como quiera Con el secador El pelo El pelo sale Dice Una vez yo me estaba dando Así autoamor En el piso de la casa Pero puse una toalla De verdad Ese día Todo el día Me estuve dando Y dando Y dando Y mojé tanto el cuarto Que le hacía así Con el trapeador Lo exprimía Y otra vez a trapearle Como padre Chupa el trapeador Compare Estamos vendiendo Los frasquitos Que se les ofrece Estamos vendiendo Frasquitos De agua purificada Y en el show En vivo Has logrado el trape Fíjate que no lo hago En el show En vivo No lo hago Ok No, no lo hago Ahí se pone una gorrita Como la de Homerito Es que lloraba Homerito Y le salían así Lloraba Homerito Y le salían las lagrimitas Así con madre Ella se pone algo así Pero yo nada más Le presiona Y sale el chorrito Así con madre Oye, eso estaría bien No, sí, mija Ponte una manguerilla Así en el sillón Y ahora El squeer Pones al azul Y en chinga Y con una bombita Como expresor Viene con una amistad Ah, traía a Vero Traía a Vero Te invito a comer Tres mochilas Dijo aquel Y se dedica acá A lo mismo A lo mismo Pero muy descarada ¿Por qué, güey? Acá También También Se avienta sus aventuritas De Pipo Pero que ya La amistad Me enseñó un video Copa En un edificio Viendo pa'l cerro Traca Viendo la gente Aquí en Monterrey No, mami Viendo pa'l cerro Y nada más se veía Donde Cuás, 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 cuás Como que el vato No quería que se fuera Y ella se aferraba Porque la regresaba Yo siempre he querido hacer eso Pero viendo pa'l mar, güey ¿Cómo pa'l mar? Sí, o sea, no crees que el marihuanero No, no, no Pobrecitos Hubo como cuatro choques Enfrente de esa avenida Donde estaban todos volteando Ah, su pinche madre Y gritaba Veces en la primer posición Lo ando buscando Lala No manches Sí, y pues es esperar a que se recupere Y otra vez Y otra vez Traca Llevábamos medio minuto Y ay, espérate, espérate, espérate Y yo, chinga Tú Sí Qué mal pedo Te entiendo, hermano Estamos contigo Señoras y señores Actualmente No sé si se le ocurrió ahorita a Michelle O si ya lo tenía planeado Pero dijo Que ya está nada de retirarse Del Del El entretenimiento sex Sí Así que si usted Ve Que ella anuncia su contenido Y todo lo que ella anda haciendo Necesita suscribirse Y tener Y revisar todo su contenido Porque Ya me voy Son los últimos capítulos Aprovechen porque ahora sí Oficialmente Se nos va Últimos capítulos Se nos va Es la gira de la diosa Se nos va Es la gira de la diosa Se nos van Se nos van Se nos van Las de Michelle Al drete Le cuéntame a rutear mi nombre Me tengo que detenerte Al drete Al drete Al drete Y al revés No me sale al revés Michelle Aldrete Y Se dedica a ser La primera dama De la comedia bicolor Así compadre Está sin chavo Pero ¿Cómo se ha pedido? Michelle Aldrete Me decía Andrete Andrade 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 En persona Yo ya te conocía Ahora sí que la veía En la tele Desde que estaba chiquito Yo ya la veía En la tele Un gusto conocerte En persona Este Tresco Torrejo Tresco Torrejo No ustedes también La neta Bueno ya saben ¿No? Ustedes ¿Qué les voy a decir? No Dinos A nosotros nos encanta A Kevin le encanta Que lo agranden No La verdad Michelle Eres una chica Muy talentosa Pocas Del ambiente Del entretenimiento Del cual te dedicas Tienen esa conexión También para entretener Entonces Gracias Por darnos tu confianza Tu tiempo Vienes con tu Con tu equipo Gracias también a ellos Y ya sabes Que siempre Que quieras Este Hacer algo Para el entretenimiento Y ocupes a dos Vatos locos Badolfo Valero Y el bicolor Están para ti siempre Toda la vida Ay que lindos No igual Cada que ocupen Dos grandes razones Para hacer algo Yo aquí estoy Muchas gracias No importa si en media hora Te echo un monazo Estás ofreciendo ya Es que este es así Igual Los de la firma ¿Conoces al grupo la firma? Sí Le dije No me coopere Cuando se te ofrezca Lo que ocupes No pasó ni una semana Ya ocupo algo No tendrás boletos Para la arena Entonces No le des mucho la mano Porque agarra el pie Es el muchacho Agarra la mano Y te agarra la cola Jesús de Veracruz Ay que grosero Ay como ves Jesús de Veracruz Se aventó otra también Ahorita Andrés Caracas 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 Venezuela Caracas Venezuela ¿Cómo la encontramos En redes sociales? Primero que nada Todo como Michelle Alrete en Google Y ya sale todo ¿Michel o Michele? Michelle 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 Aldrete Sí Michelle Aldrete Ah sí Ah era ya te salió Excelencia Claro pero me lo dije despacito Michelle Aldrete Ase siempre le digo mi amor Y a esas mamás Enfermera maestra Y la suscripción Y la suscripción a los fans En cuanto está En una módica cantidad de 20 dolaritos Y podemos encontrar Fotos, videos De todo Haces en vivos Y todo el pedo Sí todo 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 Ay yo gente Bueno Ahorita le regalo una Para que sea la primera A la que se hayan suscrito Aunque sea gratis El patrón se volvió loco El patrón se volvió No mamá Se volvió Se volvió loco Aparte te ves súper linda hoy Ay gracias Algo quieres Ese pinche así Con eso tuve Ya con eso Ya con eso tuve Ya necesito que se vaya Toda la producción Y que te vayas tú también Compadre Apaguemos los pinches focos Este Es más Apagalo de una vez Andrés Los focos Se despide ustedes Kevin Contreras El comediante bicolor Adolfo Valero Y Michelle Aldrete Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse al canal Activen la campanita Y dejen su comentario Ahí está Ya nos vamos Hasta la próxima Ay perros Páganme ese de medio Porque como quieras Se está viendo ahí Todavía se alcanza a ver algo Ay Dios Ay Dios Este fue El moscas Ay 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 ¡Cabrón! ¡Tenos pelotas! ¡Adiós! 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 No me dejes así ¡Adiós! 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 ¡Adiós!